Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Plan de Desarrollo Educativo Municipal correspondiente al periodo 2020-2021. En esta oportunidad nos encontramos todas las comunidades educativas reunidas para analizar y reflexionar sobre la mejora de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. El programa Jornada PADEM correspondiente el día martes 1 de septiembre da inicio a las 8.30 con la acreditación e ingreso a plataforma virtual. Continuamos a las 8.50 con la bienvenida y saludo de las autoridades. 9.20, explicación de la metodología de trabajo. 9.30, trabajo de comisiones por cada pilar y eje. Finalizamos a las 12.30 con el cierre y envío de información por comisión. El día miércoles 2 de septiembre damos inicio a la jornada a las 8.30 con la acreditación e ingreso a plataforma virtual. 8.50, saludos y presentación de la jornada de trabajo. 9.30, plenario de conclusiones por pilar y eje. 12.30, encuesta de percepción. 12.40, palabras finales. Finalizamos la jornada PADEM a las 13 horas. Los pilares y ejes comunales para recuperar la excelencia se encuentran entrelazados, los cuales son calidad, inclusión, formación y cultura, perfeccionamiento, infraestructura, respeto y diálogo, asesoría jurídica, gestión de personas, administración y finanzas, informática. La metodología de trabajo a realizar comienza el día martes con un trabajo de comisiones. Cada asistente inscrito recibirá en su correo electrónico un enlace para participar del trabajo de comisiones de cada pilar y eje. Plenario, los invitamos a participar del producto del trabajo realizado por las diferentes comisiones, a partir de las 8.30 del día miércoles 12 de septiembre, en este mismo canal virtual. Para enviar comentarios en el chat, los participantes deben identificarse con el nombre, establecimiento y estamento al que pertenece. Aquí podemos observar a los moderadores y facilitadores que van a desarrollar cada uno de los pilares y eje. Recibirán en su correo electrónico el enlace de reunión para el trabajo de cada comisión. Mesa de ayuda. En caso de problemas a conexión, llamar a más 562-261-887-46 o al más 562-261-887-45. Comencemos nuestro trabajo. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al Plan de Desarrollo Educativo Municipal correspondiente al periodo 2020-2021. En esta oportunidad nos encontramos todas las comunidades educativas reunidas para analizar y reflexionar sobre la mejora de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. A nuestra directora de educación, señora Bárbara Soto Silva. A todos los concejales que están presentes y que hemos convidado, la señora Adriana Morán, José Francisco Salamanca, Juan Mena, Miguel Morelli, Rosario Carvajal, Leonel Herrera, Irasi Hachle, Verónica Castro, Natalia Contreras, Alcina Colón. Agradeciendo su presencia también a todos nuestros directores y directoras y con ellos a sus consejos escolares y jefes técnicos. También agradecemos la presencia de los dirigentes gremiales y de nuestros representantes del Colegio de Profesores de la Comuna. Agradecemos también la participación activa de nuestras intérpretes Natalia Ortiz y Paula Palma que harán la interpretación de señas para Mayra Sobarso, que es nuestra estudiante sorda y usuario de lengua de señas. De manera muy especial, quiero saludar a todos los facilitadores que hoy día van a acompañar cada una de las mesas de trabajo de cada una de las comisiones divididas por pilares y ejes. Solamente recordarles, porque algunas dudas tenemos ahora, que nos encontramos en una sesión masiva, tipo streaming, ¿cierto?, donde ustedes solo tienen la posibilidad de vernos a los que estamos en el Meet y que podemos escuchar, ¿cierto?, y que pueden escucharnos. Sin embargo, entre ustedes en esta parte no tienen la posibilidad de ser escuchados ni se ven en estos momentos, pero la posibilidad de tener a 350 personas reunidas es de esta manera como lo logramos hacer. Posteriormente, cuando vayamos, ¿cierto?, a las mesas de trabajo, nos podremos encontrar con, utilizando nuestro link enviado por cada facilitador, podemos ingresar a nuestro sitio de trabajo, donde podremos conversar, exponer nuestras experiencias y todo lo que ustedes sueñen para la comuna de Santiago en términos educativos. Estamos en condiciones de comenzar. Pregunto si ha llegado el alcalde, directora, ¿se encuentra? No la veo. Yo estoy aquí esperando que me den el espacio. Muchas gracias, alcalde. Entonces, vamos a iniciar esta jornada que contempla hoy y mañana, ¿cierto?, con las palabras respectivas del alcalde que inaugurará nuestro padrino. Bienvenido, alcalde. Bueno, quiero saludar a todos los presentes, a las profesoras, profesores, asistentes de la educación, que también son tan importantes, al nuevo equipo directivo que encabeza doña Bárbara Soto, desearle el mejor de los éxitos. Sin duda, este es un inicio del padrino, del trabajo, del padrino distinto. Cuando veíamos a pensar que los livings de las casas, el comedor, el dormitorio, se iba a transformar en aula, en sala de clase. ¿Qué ha sido con esta pandemia que nos ha llevado a todos a esforzarnos a dar educación de una manera distinta? Y ahí quiero partir agradeciendo muy especialmente a los profesores, porque han hecho un tremendo esfuerzo. Todos nos hemos tenido que forzadamente digitalizar. ¿Cuándo íbamos a pensar en enero, febrero de este año, que el padrino lo íbamos a estar haciendo desde la oficina de manera remota? O las reuniones que hago yo con vecinos, o que las clases iban a ser de manera remota o con guía. Ha quedado en relieve también la precariedad en cuanto a digitalización de gran parte de nuestro país. Cuando pensábamos que Chile era un país con conexión absoluta, vimos que gran parte de los alumnos más vulnerables no tienen conexión a Internet, y ahí hemos hecho grandes esfuerzos consiguiendo donaciones, intentando llegar con computadores a los alumnos más vulnerables con chip. Bueno, este 2021 va a ser un año distinto, en que tenemos que también estar preparados, porque seguro muchos apoderados han tenido dificultades en su cotidianidad, en sus trabajos, y van a optar por los colegios públicos. Y ahí tenemos que estar preparados para recibirnos un aumento de matrícula, recibirlo de la mejor forma posible. Y además, no me cabe duda que en marzo vamos a seguir en modo COVID. No va a ser un regreso de año escolar, de igual forma como lo estábamos haciendo los años anteriores. Y ahí yo quiero agradecer al equipo de la DEM, las mejoras que estamos haciendo en infraestructura, en distintos colegios, consiguiendo recursos de privado, yendo al Ministerio de Educación a buscar recursos, también a la Subdere. Son distintas vías de financiamiento a través de nuestro PIE, del PIE, que tenemos tanto que avanzar ahí, y seguir aumentando y simplificando los procesos, porque sabemos que en pandemia los exámenes que requiere el PIE no son tan fáciles de realizar. Así que bueno, desde el día uno, yo lo señalé, aquí venimos a enfocarnos en la educación, en los niños primero, la política queda absolutamente de lado, porque la política es muy bienvenida en todos los países, pero no en el aula. Y eso es lo que he tratado yo de impulsar desde el día uno, con un buen equipo en la DEM, ahora a cargo de Bárbara Soto, a quien además aprovecho de darle la bienvenida, para que juntos trabajemos para preparar a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a los asistentes de la educación, que yo siempre los nombro que son tan importantes, somos una cadena, y si se nos cae una en labor, son finalmente los niños los perjudicados. Así que el llamado a seguir trabajando juntos, de la mano del colegio de profesores, va a ser un año complejo, los recursos del ADEM, por distintas materias que nos viene ahora a señalar, no son muy holgados, tenemos que reevaluar, conversar siempre en mira de proteger a los alumnos, y poder impartir la mejor calidad de educación. Así que yo encantado de participar en esta reunión, y ahora quedo atento a la reunión. Muchas gracias. Gracias, alcalde. En esta jornada, vamos a reflexionar acerca de las propuestas que se han implementado, o ha costado implementar durante este año. Vamos a realizar la jornada dividida en pequeñas reuniones, de 10 y 11 integrantes, y por eso el llamado es a la tranquilidad, que efectivamente el siguiente link es el que los invita a esa reunión, donde ahí todos podemos exponer nuestras propuestas e ideas. Estamos también en compañía de nuestra directora de educación, la señora Bárbara Soto, a quien le pido, ¿cierto?, que nos dirija unas palabras. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcela. ¿Se escucha? Ya, estupendo. Primero, buenos días a todos y a todas las presentes. Buenos días, alcalde. Muchísimas gracias por estar en esta bienvenida de una ocasión que es tan importante para todos los que trabajamos en educación. Empezar agradeciendo la presencia de todas las autoridades, de los gremios que representan a los distintos estamentos de nuestra educación, que la componen 44 increíbles y maravillosos establecimientos. Agradecer al equipo por el esfuerzo técnico. Es primera vez que tenemos un PADEM online, por lo tanto, ha sido un gran trabajo del equipo y de todo el equipo. Aquí participó finanzas, infraestructura, TP, obviamente, psicosocial, convivencia, operaciones, compras, o sea, todo, 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 la DEM participó en esta jornada, por lo tanto, quisiera agradecerles. Y creo que es tan necesaria una jornada como esta en una ocasión donde que se ha hecho este tiempo tan difícil y creo que en una ocasión como esta también es importante que agradezcamos todos los esfuerzos que han hecho nuestras comunidades, empezando por por sus líderes directivos y por sus profesores que han hecho tremendo esfuerzo para seguir enseñando. Han sido tan generosos como para aprender y enseñar y seguir enseñando a sus estudiantes que finalmente es lo que a todos nos une. En estas semanas hemos estado reuniéndonos con los distintos estamentos, con los CEPAS, con todos los centros de estudiantes también. Luego vamos a tener una mesa donde vamos a conversar del destino de la educación este 2020. Esta mesa me la solicitó el alcalde y creo que es una increíble oportunidad para que mostremos a todo el país que el camino de la educación es conversando, es con el diálogo, es sentados en una mesa tomando decisiones y solucionando como comunidad lo que nos pasa. Así que espero que este día sea un día que además nos guíe, nos dé una ruta para trabajar juntos este año y el otro que la verdad es que es en un escenario bastante incierto y ese escenario ha provocado que todos estemos en un estado emocional que tal vez es de incertidumbre, de angustia, cada uno tiene sus propios temas en su casa. Yo quisiera agradecer por eso especialmente a todos los que han seguido haciendo turnos éticos preocupándose de que nuestros estudiantes reciban alimentación, a todos esos profesores héroes que hacen clases con sus mismos hijos dentro de la casa. Yo como mamá sé lo difícil que es trabajar en la casa así que se los agradezco. Agradezco a los directores que han estado pasando una última etapa no tan fácil y que agradezco la empatía y el trabajo juntos que hemos hecho este tiempo. Yo llevo un solo mes pero hemos visitado ya casi 20 establecimientos conociendo las necesidades. Creo que es muy importante que uno conozca el terreno, las necesidades. El alcalde así me lo pidió y así lo hemos estado haciendo durante este tiempo. Así que les agradezco la bienvenida. Solo volver a reiterar que espero que este tiempo donde yo dirija la educación de Santiago podamos trabajar en conjunto, conversar, dialogar. Ha sido muy grato conversar con todos los pensamientos, especialmente con los estudiantes. Uno siempre aprende de su generosidad, de su empatía y es un orgullo para mí dirigir la educación que representa a estudiantes o que ha enseñado, ha formado a estudiantes que son líderes desde ya y que a futuro seguramente van a poder cambiar nuestro país. Así que muchísimas gracias. Entre todos tenemos que lograr, ahora que estamos en campaña matrícula, lograr que Santiago pueda mostrarse como lo increíble que es. Hemos estado conociendo ejemplos increíbles desde sus mismos estudiantes que hablan de los esfuerzos que han hecho, así que quisiera solo reiterar el agradecimiento y esperar que esta sea una jornada muy fructífera junto con los asistentes de la educación, los apoderados, los estudiantes, los profesores, los directivos, los concejales y que entre todos podamos llegar a un PADEM que refleje sus PADEM y refleje sus necesidades pero sobre todo una hoja de ruta que nos muestre metas a corto y a largo plazo que finalmente beneficien a la calidad de la educación de todos nuestros estudiantes, niños y niñas que componen la educación de Santiago. Un abrazo y que sea una jornada increíble, llena de luz, llena de empatía y también ojalá llena de soluciones. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver con la morra. A Nelson que apague el micrófono, Marcela, que Nelson apague el micrófono, se nos acopla. Nelson, estamos escuchando todavía disculpa, disculpa. ¿Puedo continuar? Bien, entonces les explico en términos bien generales la modalidad de trabajo. Para que no se pongan nerviosos porque vimos en la mañana algunos que no podían ingresar, no se veían, efectivamente, esta parte de los saludos no lo podemos hacer mirándonos ni escuchándonos todos, sino que más bien mirando y escuchando los saludos respectivos la energía de nuestras líderes, en este caso el alcalde y nuestra directora de educación y explicarles en términos generales la modalidad de trabajo. Sin antes agradecer profundamente al director Guillermo García que nos ha facilitado su plataforma para nosotros poder realizar esta jornada en él. También a todos los expertos que trabajan junto a él fundamentalmente y destacar a Nelson Manso. Contarles que nuestro propósito este año es fortalecer una mirada integral y sistémica y es por eso que hoy día vemos que todas nuestras áreas, no solo las técnicas pedagógicas y las que circulan directamente con el aula participal, sino que todo el engranaje del ADEM. Es por eso que a nuestros pilares agregamos ejes inclusión, perfeccionamiento, formación y cultura, respeto y diálogo e infraestructura, le hemos sumado un sector de finanzas, jurídico, gestión de personas por supuesto e informática. La idea es que ustedes han reflexionado en su paderí acerca de cada una de estas áreas, las fortalezas, las debilidades, dónde podemos mejorar cada una de las áreas, desde la mirada de su propio establecimiento. Hoy día en un consolidado tenemos que pretender que todos los ojos que trabajaron en los paderí se vean reflejados, todas las voces, todos los oídos, todos los sentidos, pongamos el servicio de esta proyección en educación para la comuna. Decirles que de su facilitador recibieron un link, un enlace en el cual a partir de él, después de este saludo podrán acceder para trabajar en su grupo y en comisiones de trabajo que la idea es que sesionen hasta aproximadamente las doce y media. A partir de las doce y media y hasta las trece horas pedirles que ese consolidado que generen como área, como mesa de trabajo, lo envíen al correo que también están informados, gestionpedagógica arroba de stgo.cl con copia, por cierto, al facilitador que está a cargo de su mesa. Dentro de cada mesa ustedes deben elegir un secretario quien se va a encargar de tomar las notas respectivas para registrarlas en la planilla. Además de eso tendrán que determinar un vocero quien participará en la jornada de la tarde a partir de las tres en la comisión que consolidará el pilar, es decir, todas las mesas que trabajaron en el pilar calidad se representarán con este vocero en la tarde a partir de las tres para consolidar ese pilar o ese eje. Además deben escoger un controlador del tiempo para que recordemos que todos podamos hablar, que todos podamos exponer con toda libertad pero también recordando el tiempo y que no se nos acabe para sesionar hasta las doce y media. A partir de las quince horas les decía se reúne la comisión con los voceros representantes de cada una de las mesas para consolidar en términos generales los pilares y ejes. Una vez terminado ese trabajo los esperamos para mañana a las ocho y media nuevamente al plenario que también va a iniciarse con un saludo de esta manera en www.cervantes.stgo.cl posteriormente los voceros que ustedes han determinado representar en sus pilares ellos van a tener acceso a este para que podamos todos escuchar y compartir lo que ustedes definieron por pilar y eje. esperamos entonces que esta jornada sea muy provechosa y productiva para el desarrollo educativo de nuestra comuna principalmente que nos beneficiemos los estudiantes los profesores los directivos los asistentes de la educación padres y apoderados y por cierto lo que nos hace el sentido no lo que nos hace dar el poco y es por lo que estamos todos aquí el día nuestros maravillosos estudiantes toda la energía y que les vaya maravilloso a partir de ahora entonces se conectan de esta página y toman el link cierto que les entregó el facilitador podrán ser visitados por el alcalde por la directora de educación tal vez que van a rondar así como lo hacen de manera presencial con el acceso al link pueden acompañarlos un ratito de acuerdo a su disposición y disponibilidad de tiempo básicamente así que muy buena jornada que estén todos muy bien gracias nos vemos gracias alcalde gracias directora muy buenos días bienvenidas y bienvenidos al plan desarrollo educativo municipal correspondiente al periodo 2020-2021 en esta oportunidad nos encontramos todas las comunidades educativas reunidas para analizar y reflexionar sobre la mejora de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes el programa jornada padem correspondiente el día martes 1 de septiembre da inicio a las 8.30 con la acreditación e ingreso a plataforma virtual continuamos a las 8.50 con la bienvenida y saludo de las autoridades 9.20 explicación de la metodología de trabajo 9.30 trabajo de comisiones por cada pilar y eje finalizamos a las 12.30 con el cierre y envío de información por comisión el día miércoles 2 de septiembre damos inicio a la jornada a las 8.30 con la acreditación e ingreso a plataforma virtual 8.50 saludos y presentación de la jornada de trabajo 9.30 plenario de conclusiones por pilar y eje 12.30 encuesta de percepción 12.40 palabras finales finalizamos la jornada padem a las 13 horas los pilares y ejes comunales para recuperar la excelencia se encuentran entrelazados los cuales son calidad inclusión formación y cultura perfeccionamiento infraestructura respeto y diálogo asesoría jurídica gestión de personas administración y finanzas informática la metodología de trabajo a realizar comienza el día martes con un trabajo de comisiones cada asistente inscrito recibirá en su correo electrónico un enlace para participar del trabajo de comisiones de cada pilar y eje plenario los invitamos a participar del producto del trabajo realizado por las diferentes comisiones a partir de las 8.30 del día miércoles 12 de septiembre en este mismo canal virtual para enviar comentarios en el chat los participantes deben identificarse con el nombre establecimiento y estamento al que pertenece aquí podemos observar a los moderadores y facilitadores que van a desarrollar cada uno de los pilares y eje recibirán en su correo electrónico el enlace de reunión para el trabajo de cada comisión mesa de ayuda en caso de problemas a conexión llamar a más 562 26 18 87 46 o al más 562 26 18 87 45